Me dejas querido, no pensé que tú me habías reivindicado Tus abrazos, tus besos, tus caricias No, doctor, mi amor, era mentira No, doctor, mi amor, era mentira ¿A dónde estás, amor, que tú me curabas? 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 ¡Qué difícil mi destino me atormenta porque yo a las dos la quiero contigo! ¡Qué bonito mi sombrero blanco, qué bonito, qué bonito, qué bonito mi sombrero blanco! ¡Qué bonito mi sombrero blanco, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito mi sombrero blanco, qué bonito, 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 Por lo que te han aguantado más, esa forma de creer Si tu amor llegó a mi vida, para hacer feliz mis días Y el mundo que he formado para ti Si tu amor llegó a mi vida, para hacer feliz mis días Y el mundo que he formado para ti Salterito soy Salterito soy Salterito soy Vivo solito Vivo solito Sin ningún amor Salterito soy Salterito soy Vivo solito Vivo solito Sin ningún amor